En la lectura de esta semana de discursos sobre el origen de la desigualdad entre los hombres por Rousseau, él habla acerca del hombre natural y del hombre primitivo. En mi opinión, creo que al ver el libro, el escritor y pues como el contexto en que se desarrollaba, pues yo pensé que no tenía mucha correlación con lo que estamos trabajando en clase o pues con lo que hemos hablado. Pero la verdad, al empezar a leer y a empezar a reflexionar acerca de lo que él decía y ponerlo como en el contexto de lo que hemos hablado, tiene muchas cosas que en realidad describen muy bien de lo que hemos hablado y como dan otro punto de vista de una persona que yo pues no creí que pudiera tener alguna relación con el texto. Algo que me gustó mucho y unas frases que estaqué fue que los hombres imitan lo que tienen a su alrededor, la industria nos quita la fuerza y la agilidad que la necesidad obliga a poseer. Entonces, pues esa me pareció muy importante porque él lo dice en una época donde las cosas pues no estaban tan desarrolladas como hoy en día y pues me pareció muy importante. También la carencia de un lenguaje es lo que más va a impedir el progreso en la especie, ya que si un hombre hacía un descubrimiento, éste perecía con su descubridor, porque no habría forma de comunicárselo a los demás. Y pues eso es lo que hablábamos también del origen de la arquitectura, de cómo ellos hablaban acerca del fuego, hablaban acerca de sus descubrimientos y se lo podían compartir y así podrían, o sea, generar tanto como un recurso como algo para cubrir su necesidad. Entonces creo que ese tipo de cosas me llamaron mucho la atención y la verdad fue un texto en el que tuve que meterme como en la clase de lo que hemos hablado y ponerlo en relación con lo que él hablaba y creo que funciona muy bien. La lectura de esta semana me pareció muy interesante porque igual que una que nos pusieron hace poquito es anecdótica, es decir, que Chagruzo nos cuenta una historia sobre el hombre. Para él es muy importante desglosar al hombre desde su inicio y destacar sus desventajas. Entonces también es muy importante la parte en la que él habla y cuando el hombre se defiende en un territorio desconocido. Entonces discute sobre las diferentes formas en las cuales el hombre es hacia su hambre, la sed, el calor y de mí la necesidad de vivienda. Yo estoy de acuerdo con mis compañeros y me parece que la lectura se desarrolla mucho en cuanto al ingenio del ser humano para poder sobrellevar todas sus deficiencias físicas, o de agilidad, como lo menciona el texto. Por ejemplo, me parece muy interesante la comparación que hacen de cuando hay como un enfrentamiento entre animales y pues el ser humano, de que él por medio de su ingenio creando herramientas o creando diferentes armas o mecanismos de defensa, logra llegar al nivel que tienen los otros animales, que son mucho más fuertes o mucho más ágiles. Entonces me parece que esto es igual de aplicable a la arquitectura debido a que la arquitectura se desarrolla en el texto como una solución a diferentes necesidades que tenía el ser humano debido a que yo me imagino que debido a que en la evolución nosotros perdimos el pelo que nos protegía del frío y cosas así, que ya era muy necesario contrarrestar estos cambios. Entonces la arquitectura se presenta como una solución a muchas carencias que tenía el hombre en sus diferentes ambientes, debido a que pues también como era nómada y todo esto pues necesita adaptarse a diferentes lugares y gracias a su ingenio lo logra.